Ayer molestó un poco lo de la presunción de inocencia, pero te voy a decir algo, si no tenemos este principio constitucional, cualquiera que esté sujeto a un proceso penal injusta o justamente, lo menos que quiere y lo menos que la Constitución en estos principios le da son un debido proceso, una garantía de audiencia y una presunción de inocencia. Y si no, pregúntaselos a muchas personas que han estado injustamente procesadas. Y aunque moleste y aunque digan que no y aunque en las redes sociales digan cómo es posible, tenemos que hacer realidad estos principios constitucionales y la imparcialidad de los tribunales y la objetividad de los tribunales. Porque si no, no podemos avanzar en la impunidad y en la impartición de justicia en este país que tanto se requiere.